¿Qué es el Día Mundial de la Justicia Social? Pues los países se miden no por lo mejor que tengan, se miden por el peor servicio que le brinden a sus personas, en salud, en educación, en seguridad, en agua. Y eso yo creo que van a ser los grandes retos del próximo gobierno. Yo creo que el gobierno que va a empezar el 1 de julio después de este quinquenio trágico, porque no hay otra forma de denominar este desgobierno y este desastre que ha sido la administración pública en estos cinco años, el próximo gobierno va a tener, entre uno de sus grandes deberes, hacer que la justicia social vuelva a existir en Panamá. Y que uno vaya a una clínica pública y se sienta que está en una clínica privada. Que uno vaya a una educación pública, que uno vaya a una escuela pública y sienta que su hijo está recibiendo una educación al mismo nivel de las mejores del país. Que uno vaya a la Universidad Nacional, que uno vaya, que se sienta seguro en las calles, que no importa donde uno viva, tu casa tendrá agua, luz y servicios básicos, y no tiene que estar rezando de que todos los días el agua se va a las 4 de la mañana y no regresa hasta las 9 de la noche, o que la luz se va y viene y tus equipos los dañan y nadie hace nada. Hoy también es el Día Internacional de la Pipa. Ya casi nadie puma pipa. La verdad es que con lo bien que se veían las personas, te da un aire de inteligente. Sobre todo los viejos, que fumaban estas cachimbas con el tabaco metido en el orificio. También eran recuerdos de antes. Hoy es el Día Internacional del Camarógrafo. Así que, muchachos, saludos a todos ustedes. Pues aquí en Panamá es el 9 de febrero, que es el Día del Reportero Gráfico. Aquí en el mundo entero se celebra en el día de hoy. Igual que hoy es el Día Internacional del Gato. Tal vez uno de los animales más extraños y menos, y más complicados, pues con esa psique que cree que es el dueño de la casa. Y que es el... Bueno, a mí siempre me gusta esa frase que dice, si un gato tuviera el tamaño de un tigre, se come a la persona que lo tiene en casa. Ojo, se queda como dueño y amo y señor de la casa. Y que, bueno, diferentes, sobre todo los egipcios los adoraban, por ese misterio del cual les persigue. Pero, en fin. Vamos a 1597, porque un día como hoy, Francisco Valverde funda, en una de las bahías naturales más hermosas del mundo, la ciudad de San Felipe de Portobelo, pues cubierta por esa triangulación de cañones de San Fernando, Santiago y San Felipe, pues para que se cubriera todo aquel final del camino de cruces. Es una ciudad que solamente su importancia histórica se mide por la cantidad de puentes que tiene. Portobelo tiene tres puentes. Imagínense ustedes si había dinero ahí, que no hay problema. ¿Quieren un puente? Hay otro puente para ti. Bueno, una ciudad que a mí siempre me ha causado gracia que en este país se insulte tanto al pirata Morgan, y a Henry Morgan, y su ataque a Panamá y todo lo demás. Yo creo que si hay alguien al pirata, a quien nosotros debemos detestar, es a Vernon, que fue el último atacante de Portobelo y por el que se suspenden las ferias que se hacían allí. Bueno, nada más hay que ver ese edificio imponente de la aduana. Uno cuando vaya a Portobelo no solamente se quede de esta orilla, cruce a San Fernando y suba hasta San Fernandito, que es la base que está enfrente, para que vean cómo los españoles triangulaban si alguien atacaba allí. Y si es que se lo cuenten al señor Drake, que la última vez que lo vieron con vida fue en esta bahía. Además que yo creo que uno de los paisajes más espectaculares de todo nuestro país, con uno de los sitios arqueológicos históricos más importantes. Pues alguien descabellado que quería hacer una especie de gran versión de piratas del Caribe utilizando nuestra estructura de propuesta en escena. En fin, ojalá que vengan siempre mejores días para esta ciudad, pues que alberga también uno de los íconos religiosos más adorados por parte de los panameños, el Cristo Negro de Portobelo. Por eso ya es parte de otra historia. Vamos a 1947, porque un día como hoy, este hombre, la verdad es que este hombre tiene una vida interesante, Lord Monbatten, pues nacido en 1900, durante la Segunda Guerra Mundial, fue una especie de James Bond, que estuvo peleando con los chinditas por el área de Birmania. Es quien logra que su primo quede en primera fila y meta un braguetazo pues casándose con la reina y con en ese momento la princesa Isabel. Otra de las cosas interesantes es que él llega a ser el último virrey de la India, era su trabajo. Clemente Atlet dice, no, esto no aguanta más, esto nos cuesta demasiado, vaya. Y diga que usted en agosto coge los muleles y se va. Bueno, eso fue lo que fue a hacer. Su final, es un final triste. Lord Monbatten muere en 1979, secuestrado por el IRA, el ejército republicano irlandés, que lo termina matando. Vamos a 1958, porque hay una cosa que si algo tiene la carrera espacial, no solamente fue una carrera de despilfarro de millones de dólares, no hay que decirlo así. A los que vieron esa película, que lo más probable es que sea una de las fuertes candidatas al Oscar, que se habla sobre la vida de Neil Armstrong, pues las protestas de los negros decían, yo no tengo educación para que los blanquitos vayan a la luna. Bueno, esta es una especie de carrera de paciencia, bueno, los americanos sobre todo. El cohete Atlas, pues que pretendían mandar un poco para repeler esa versión protagonística de los Sputnik, del Sputnik soviético. Bueno, estalla en su propia plataforma de lanzamiento, y no solamente estalló una vez, estalló seis veces. Pues que vean que, bueno, la gente que trabaja en la NASA no es tan inteligente como nos lo venden. La cosa es que hasta que en su séptima, pues, intento, logra ir al espacio. No olvidemos también que la carrera espacial también está llena de muertos, y de muertos horribles, de gente que explotó, como los últimos fueron los estos que murieron en vivo, frente a todos en el Challenger o lo que pasó en el Columbia. Así que, para que sepamos siempre, pues, la perseverancia. A veces los números físicos, la física, no implica muchas de las cosas que pasaron aquí. Pero, en fin, cosas de la historia. A todos. Gracias.